Muy buenas, hoy estén con el canal un cúter de hoja trapezoidal o un utility knife que llaman en Estados Unidos de la marca WorkPro. WorkPro es una marca china del grupo Gridstar Industrial que bueno, tiene cosas con buena relación calidad-precio, algunas, no todas. Yo he conseguido este cúter en su momento por unos 7€, hasta hace poco ha estado de oferta también a ese precio. He mirado ahora el precio actual y la gran mayoría de vendedores lo tienen por 14€, prácticamente el doble. Ya os digo, es una pieza que oscila mucho en función de ofertas puntuales, yo casi siempre lo había visto a unos 12€ aproximadamente y algunas veces pues está a menos precio, a 9€, a 10€ y ese es el momento de adquirirlo. Porque la verdad es que por 14€ no está mal, pero si lo puedes conseguir por 7€ pues está mucho mejor, sinceramente. Este cúter en concreto es muy similar al Milwaukee Fastback Flip Utility Knife, incluso en el color. Aunque este lo podéis conseguir con el mango en rojo, como esta pieza de aquí, o con el mango en color negro o en color azul. Como os he dicho, bueno, pues podéis encontrar esos 3 colores. Aunque yo cuando compré este, pues bueno, el que estaba de oferta era el de color rojo, tampoco me importa. Habría preferido el negro, pero bueno, al final había mucha diferencia de precio entre el negro y este y bueno, la estética no trabaja, sin más. En cuanto al mango, es un mango de nylon reforzado, con liners interiores ocultos de acero, sin aligerar, ya lo veis, de color negro en el interior, en ambos lados. Mide cerrado 12,1cm. Una vez que lo abrimos, nos vamos hasta los 18,2cm totales, de los cuales, bueno, pues 6,1 son de proyección, diríamos, fuera de ese mango inicial. Y luego tenemos una hoja que nos deja un filo útil de 2,9cm. En cuanto al mango, bueno, pues tornillería apabonada, como podéis ver, un agujero parafiador gigante, posee un clip para bolsillo que funciona bastante bien, lo que nos va a llevar solo esta posición, solo tiene una posición posible para diestros, y en este caso, pues con la punta hacia abajo, que no es el que más me gusta precisamente, pero bueno, es lo que hay. Como os he dicho, agujero parafiador generoso, y posee esta abertura que veis aquí, que básicamente es un cortador para flejes, plásticos, cintas o cuerdas, que está por el exterior sin necesidad de abrir el cúter en ningún momento, para poder arrastrar por encima, por ejemplo, del típico embalaje que tiene esas cinchas plásticas, y poder cortarlas sin problema, sin abrir el propio cúter. La capacidad de corte de este abridor, digamos, o cortador, es de hasta 5mm de diámetro. Tiene un acabado antieslizante, ese nylon de color rojo, esos liners de acero interiores que posee en color negro le van a dar mucha solidez. Fijaros el diámetro de los bujes que posee para la tornillería, ahí veis el tornillo de color pavonado por fuera, y el buje acero en la parte superior. Es una pieza muy sólida. El mango es largo y cómodo, y tiene una inclinación respecto a la hoja, que hace que podamos, a ver si os lo puedo enseñar, podemos colocar la mano tranquilamente, podemos hacer mucha fuerza sin necesidad de arrastrar la mano por encima de la superficie. Me gusta que la hoja esté alineada parcialmente con el mango, y que esté el mango un poco inclinado desde atrás. ¿Por qué? Porque me he encontrado cutters, por ejemplo, de la marca Milwaukee, que tienen la inclinación al revés, es decir, que está levantado hacia la parte trasera del mango, la parte que proyecta la hoja, y eso a mí no me resulta cómodo. Yo prefiero que tenga esta orientación alineada con el mango, o a veces incluso un poquito más baja para que trabaje más a gusto mi mano. Pero bueno, esas son preferencias personales que a mí me funcionan mejor. Mango largo y cómodo, si os fijáis tiene una serie de trabajos para darle un poco más de adherencia en la mano, unos volúmenes trabajados en esta sección de aquí, como veis que hay diferentes alturas en el propio nylon moldeado, y bueno, en el otro lado tenemos el mismo trabajo ergonómico y antideslizante. En cuanto a la apertura, la apertura es por button lock. Este es el botón que va a desbloquear la hoja y que actúa tanto encerrado como en abierta. Ahora veis que está la hoja bloqueada, yo puedo presionar el botón, abrir esa hoja, llevarla hasta su posición de bloqueo, en el que va a anclar ese chasis para las hojas y no se va a mover. Quiero que veáis, porque además se ve bastante bien cómo funciona. Ahí veis ese botón que tiene esa pendiente, y hay una muesca trabajada en el soporte, lo que vamos a hacer cuando presionamos es desplazar ese botón, que es un eje sólido, y ya podemos plegar tranquilamente el chasis de hoja. Tiene unas arandelas de acero, y a la hora de desplegarlo, lo más cómodo es presionar el botón, pegar un golpe de muñeca, diríamos, y de esa manera abrir el cúter, y para cerrarlo lo mismo. Presionamos el botón y hacemos el movimiento inverso con giro de muñeca, de tal manera que lo guardamos con una sola mano y lo desplegamos con una sola mano. Es algo rápido, es muy intuitivo, es muy cómodo, y es muy seguro, porque en ningún momento pones la mano en el trayecto de la hoja, simplemente pulsas, das un golpe de muñeca, y lo abres. El botón está en el lado derecho, si eres zurdo también lo puedes pulsar y dar ese golpe de muñeca, pero obviamente es una herramienta que está pensada para diestros. Se puede utilizar siendo zurdo, pero está pensada para diestros, aunque se puede emplear con ambas manos para abrir y cerrar, porque ya veis que el clip tampoco da muchas opciones para los zurdos, ¿de acuerdo? De hecho no da ninguna, está pensado para diestros. Funciona bien, no le puedo poner pegas al funcionamiento del button lock, hay muy poco movimiento, sobre todo además es el de la propia hoja sobre el chasis, y luego en el eje del button lock, veis que hay un mínimo movimiento lateral, pero que es mínimo, es muy pequeño. En cuanto al chasis para hojas, son hojas tapecionales estándar, Utility Blade, que se llaman, en este caso, pues bueno, esta es de la marca Warpro, porque venía con el propio cutter, viene con un blister de 10 hojas, aparte de la que lleva montada de serie, y es de agradecer, porque bueno, pues sin más, es interesante que te venga el cutter y te venga una serie de hojas para gastar con él, sin más. Ese chasis para hojas tapecionales estándar está hecho en acero inoxidable, pintado en negro, tiene una pletina superior, como podéis ver, que lleva unos tornillos tipo Philips, el dispensador de 10 hojas que viene, con él, pues bueno, tiene un botón deslizante, no lo tengo aquí ahora mismo, la verdad, para poder enseñarlo, lo dejé en el teatro, pero bueno, sin más. En cuanto a meter y sacar la hoja, bueno, pues ya hay instrucciones impresas en el propio chasis, ahí ves que primero se presiona, y segundo se tira de esa hoja, se presiona hasta el fondo del todo, y ya podemos extraer la hoja, girarla, si necesitamos girarla, y volver a introducirla. ¿Vale? El anclaje de las hojas no funciona mal, retiene la hoja, pero tiene algo de movimiento, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, pues que seáis conscientes, si esperáis algo que pille la hoja, que la atrape como si fuese una mordaza, pues no va a ser así, tiene algo de movimiento, pero sí es cierto que, pues bueno, este tipo de movimiento de la hoja está presente en muchísimos cutters de este tipo. Luego tiene una apertura, como veis aquí, para poder usarla de pelacables, ¿vale? Para poder colocar un cable eléctrico, pegar un pequeño giro y pelar ese cable. Este pelacables tiene una capacidad de hasta 4 milímetros y medio de diámetro, ¿vale? En el material que queramos pelar. El cambio rápido de hoja se agradece. El apoyo para el pulgar que se crea en esta parte superior nos permite apoyar el dedo y hacer mucha fuerza, cuando estamos cortando materiales un poco más reacios, diríamos, a ser cortados. Y esta parte de aquí, esta sección, funciona un poco como una extensión del mango. Y de hecho, si os fijáis, tiene muescas antiderizantes para poder acercar la mano a la hoja, para hacer trabajos en los que queramos tener un poco más de precisión y tener la mano más cerca de la hoja, pero siguiendo el trabajo, digamos, que con seguridad. Ya veis que el apoyo al pulgar funciona y podemos adelantar el índice hasta esta parte de aquí para estar más cerca de la hoja de corte, para tener más control. Es una pieza que es algo pesada porque son 127 gramos, pero sí es cierto que se agradece disponer de una herramienta de corte de hojas desechables cuando trabajas muchas veces con materiales, pues, un poco guarretes de trabajar. Por ejemplo, en mi caso, es muy habitual que algunas partes de la estrografía vengan protegidas, pues, con mantas, por ejemplo, y con cinta de atavosos, este de embalar marrón, que lo deja todo perdido de pegamento. Entonces, a la hora de cortarlos, utilizo mi cuchillo de trabajo habitual. Cuando me toca usar el cuchillo para cortar otras cosas, pues, el filo está, ya os digo, pringado de pegamento y es muy difícil trabajar. Teniendo este tipo de herramienta, pues, bueno, tienes una hoja desechable con la que trabajar ese tipo de materiales más sucios, diríamos, y luego conservas el cuchillo de trabajo para unas tareas que necesites un corte limpio de verdad. En cuanto al chasis, no tienes ninguna posibilidad de colocar una hoja en ningún sitio de repuesto, ¿vale? Tienes la que llevas puesta y ya está. En ese sentido, hay otros cuters que tienen un almacén para hojas en la parte trasera y que, bueno, que te permiten llevar, pues, igual, en algunas una sola hoja extra, en otras puedes llevar hasta cinco hojas, por ejemplo, de repuesto, y, bueno, habría sido interesante en esta pieza. Pero, por siete euros que me costó, no puedo ponerle mayor pega. Tiene el logo de WorkPro impreso en blanco en la parte de arriba, que, como veis, bueno, en mi caso ya está un poco desvaído ese blanco porque, bueno, de usarlo simplemente se ha ido perdiendo esa pintura. Es interesante, es un cúter, como os digo yo, de trabajo. Es muy cómodo desplegarlo y plegarlo. Es rápido, es seguro de utilizar y no se le puede pedir más a este tipo de herramientas. A siete euros está genial. A 14 euros, pues, bueno, está bien, pero a 14 euros hay un mundo de posibilidades, aparte de esta. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Sobre el grosor de la pieza, ya como colofón final, tiene un centímetro y medio máximo sin incluir el clip, ¿vale? Si incluimos el clip es un poquito más. Pero, bueno, os digo, una pieza sólida de trabajo para usar como cúter, para aquellos que utilicéis cuters de hoja reemplazable, de hoja trapecidal, puede ser una opción interesante. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y hasta el próximo vídeo. Un saludo.